Manuel Martínez deja su cargo, su acta como concejal del PSOE en el ayuntamiento de Albacete. En el pleno de septiembre ya se aprobó la renuncia a su sueldo. Se da carpetazo, al menos por ahora, a una importante y poderosa saga socialista en el consistorio albaceteño. En la sesión plenaria de octubre cerrará un ciclo de nueve años como édil. Lo cierto es que le honra dejar la política y no pretender vivir de ella toda su vida, buscar otros horizontes como el que pretende, aprobar unas oposiciones de la Administración General del Estado convocadas para el próximo mes de diciembre. No obstante, menos mal que ha admitido que se marche del grupo municipal socialista por una cuestión de desencanto que se podría traducir en una auténtica pataleta. No le ha ido muy bien últimamente en la trinchera socialista. Desde que el PSOE perdió las elecciones ha ido de capa caída de cara a la galería con un síntoma de brazos caídos. Lo más reciente fue cuando Emilio Saez se convirtió en diputado nacional y se fue del ayuntamiento. Amparo Torres, ahora jefa de Martínez, le arrebató la portavocía del grupo quedándose este a dos velas desencadenando otra rabieta, darse de baja de la ejecutiva local. A esto se suma que en su día ni le dieron un puesto en la Junta ni en la Diputación. Parece ser que Manuel Martínez se ha quedado solo en el grupo municipal socialista, arropado solo por unos cuantos palmeros. Nos gustaría saber si hubiese rechazado la posibilidad de un puesto como funcionario otorgándole la portavocía del grupo municipal socialista. Lo decimos también porque en esta entrevista dice que una razón de peso para marcharse es debido a que su marido tiene una plaza fija en Madrid. Es cierto que Manuel Martínez ha aplicado el sentido común, se marcha de la política, suponemos que satisfecho y no siguiendo los pasos de otros que se agarran como un clavo ardiendo a su sillón porque no tienen otra profesión en su vida.